3 2 0 2 3 5 5 0 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 para la detección en lo que es profundidad a lo que más o menos logre la detectora alcanzar al poder máximo de lo que se puede sacar a esta máquina en modo POS 4 cajeras de frecuencia 0 discriminación en hierro la actividad en 0 discriminación lo menos que se pueda que de la PDA tengo la cinta espero que se escuche y tengo el objeto este objeto 15 por 15 pulgadas aquí está vamos a 20 pulgadas a 20 pulgadas 20 pulgadas vamos a 40 pulgadas que viene siendo un metro un metro mira como la agarra un metro tranquilo un metro 20 un metro 20 un metro un metro vamos un metro 40 ya un metro se escucha un poco menos pero se logra diferenciar la señal un metro 50 que la capacidad máxima un metro un metro 50 lo lejos que está en la máquina hasta el metro 50 lo lejos que está en la máquina con un objeto de 15 por 15 mira un metro 50 me agarra este objeto de 15 por 15 pulgadas el equipo es lo máximo que yo le he sacado lo que es prueba al aire así que espero que me vaya bien en en terrenos que no que no esté muy contaminado como para buscar indicio de metal un metro un metro 50 voy a hacer la prueba de nuevo y agarro esto un metro 50 excelente máquina para para los que top tan profundo no es una máquina clara para buscar profundidad pero entre los detectores creo que es la mejor detectores de monedas